después de este descanso llega con las pilas cargadas con energía con ganas de afrontar todos estos partidos que quedan vamos a ir de uno en uno que son todos muy importantes y este sábado es el primero pues ellos son un equipo muy ordenado con velocidad arriba y vamos a tener que estar pendientes de esas vigilancias y luego pues hacer un partido a nivel de intensidad muy alto ya que ellos no van a hacer menos entonces estamos convencidos que va a ser un partido difícil pero pero el equipo está preparado yo tengo pocas costumbres suelo entrar con él con el pie izquierdo y no suelo hacer nada nada más no soy muy muy de esos temas esta afición que tenemos que nos que nos apoya que nos ayuda sobre todo en los en los tiempos difíciles por así decirlo porque cuando las cosas van bien todo es muy fácil y muy sencillo pero ellos han demostrado que cuando las cosas no nos han ido bien han estado ahí la verdad que eso es un apoyo increíble y que y que nos ayuda pues cada temporada que sin duda el partido de de hace unas semanas contra el manchester city en casa creo que durante el partido fueron fundamentales se vivió un ambiente increíble y sobre todo cuando terminó el partido todo lo que pasó que a todo el mundo lo ha visto creo que ha pasado muy pocas veces es en el mundo del fútbol es en el mundo del fútbol es en el mundo del fútbol